Muy buenas tardes a quienes van a seguir esta entrevista. Bueno, hoy tenemos a un invitado que nos honra con su presencia. Luis Peña, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, nos va a acompañar y a presentar este caso que es muy interesante, conoce o está interesado en la adopción, pues bueno, le va también a llamar la atención el tema. Nos acompaña Rubén, él es director de Cuadratín Tlaxcala. Muchas gracias Rubén por estar aquí y muchas gracias a Luis Peña por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, abogado. Pues platíquenos este caso. Acaba de ser usted noticia. Yo decía yo un tema que seguramente va a tener repercusión es el primer juicio de adopción que llevan y se da en Tlaxcala. El tema es que es a nivel internacional una niña, una menor que va a tener una vida nueva en Austria. Así es, así es, Lupita. Pues fíjate que estamos muy contentas y contentos en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, también en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia aquí de mi Estado de Tlaxcala, porque finalmente, después de poco más de cuatro años, logramos restituir el derecho a vivir en familia de un adolescente, que por cierto, no sabes lo difícil que es conseguir familias interesadas en adoptar personas adolescentes. Y bueno, este caso nos llena de felicidad y nos llena de tranquilidad, porque esta adolescente de la que platicamos podrá incorporarse de manera definitiva en su nueva familia, con su nueva mamá en Austria. Gracias a esto a un convenio internacional en el que México es parte desde hace muchos años y que ha permitido que existe una coordinación muy adecuada, muy pertinente y yo diría también muy veloz en este tipo de asuntos. Quisiera, digamos, en esta primera intervención, Lupita, comentarte que para Tlaxcala es muy importante hacer un reconocimiento público también al Poder Judicial de nuestro Estado, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y además autoridades que intervienen en el ámbito nacional e internacional para lograr que hoy una adolescente que en su momento tuvo que ser separada por distintas violencias de su familia de origen pueda incorporarse finalmente con una nueva familia en esta modalidad de adopción internacional. Es la primera vez, estaba revisando, pues bueno, el comentario también que hacen a través de sus redes, que es la primera ocasión que se da a partir de este convenio que firma México, y bueno, del cual me gustaría comentar. Pues en realidad, el Estado de Tlaxcala y México como país ya ha tenido, digamos, una experiencia a lo largo de los últimos años en materia de adopción internacional, pero quisiera contarte que precisamente en el Estado de Tlaxcala es hasta la administración actual, particularmente el año pasado, que tuvimos las primeras experiencias de este tipo y iniciamos con nuestra primera adopción del año, siendo esta una adopción internacional. De hecho, una integrante del Servicio Exterior Mexicano, la maestra Maki Terramoto, quien es directora general de protección a mexicanos en el exterior, confirmaba también por vía Twitter que en efecto, con base a los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta es, aquí en Tlaxcala y en todo México, la primera adopción internacional entre México y Austria. Entonces estamos muy contentos, muy contentos por ese proceso de colaboración, porque finalmente impacta en una vida, en una vida que estaba en una situación de especial vulnerabilidad, pero que ahora, digamos, tendrá un futuro. Estamos convencidos, convencidos, muy exitoso y sobre todo muy felices. Rubén. Bueno, yo si quiero preguntar, ya se ha dado este trámite, ¿y cuándo se va a llevar a cabo este encuentro de la pequeña con sus padres adoptivos? Y, bueno, ¿qué garantías o cómo va a ser el seguimiento que se va a dar por parte de esta procuraduría o del mismo gobierno, de las instituciones de gobierno, para que se garantice, pues, el pleno desarrollo de esta pequeña? Tu pregunta es muy importante, Rubén, porque me permite decir que, previo a que un juez o una jueza, como fue el caso en esta adopción internacional, previas que resuelvan del asunto, es fundamental que exista un proceso, digamos, de adaptación previa entre la niña, niño, adolescente y la familia. Hasta que existe este proceso de adaptación previa y hasta que la, en este caso, adolescente, acepta en uso de su derecho a emitir su opinión, este proceso del que está haciendo parte, es hasta ese momento que se presenta el caso ante un órgano jurisdiccional. Entonces, digamos, aclarar esa parte. En realidad, este adolescente ya conoce a su mamá porque la está adoptando únicamente una mamá, que es una forma de familia. Sabemos que el concepto de familia ha evolucionado en los últimos años y que nuestra Constitución, los tratados internacionales, protegen distintas formas de integrar una familia. Una de ellas, pues, es como en este caso, hija y mamá. Entonces, aclarar ese punto que es fundamental para nosotros, que haya un consentimiento previo, principalmente del adolescente. Entonces, en un proceso de adopción internacional, esto implica que la persona que viajó de Austria esté aquí desde hace poco, más de dos meses, precisamente en una etapa de convivencias, en una etapa de adaptación, y que nos ha permitido llegar, concretamente, 20 de enero de 2021, a presentar el caso ante una jueza y que la jueza también lo pudiese resolver. Y tocando la última parte de tu pregunta, estimado Rubén, te contestaría lo siguiente. Afortunadamente, las leyes en México han evolucionado. Y aquí, como tú sabrás, en Tlaxcala tenemos desde agosto de 2018 la primera ley de adopciones en toda la historia del estado de Tlaxcala. Y desde ahí se establecieron cláusulas específicas para la adopción internacional, aparte de las que tenemos en este tratado internacional que les platicaba. Y en México, adopciones nacionales e internacionales siguen un proceso de supervisión de tres años de manera semestral. Esta temporalidad de tres años se estableció en una reforma publicada el 3 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, en todo México estamos obligados, obligados a dar seguimiento semestral por tres años a este tipo de procesos, pero te adelantaría también, y a las personas que nos escuchan, que esto no implica abandonar a la niña, niño y adolescente seis meses y acordarnos que existe cada semestre, sino, digamos, formalmente documentamos un seguimiento de manera semestral, pero lo cierto es que nos interesa mucho y nos gusta mucho estar en contacto toda la semana, todos los meses con ellas, con ellos, asegurándonos, como tú lo comentabas, que se están desarrollando en las mejores condiciones posibles. ¿Existió alguna característica para elegir? Entonces, pregunta Rubén, a esta persona, ¿cómo se dio esta coincidencia? ¿O cómo eligieron a quién va a ser la mamá de esta niña? Claro, Lupita. Habrá que aclarar también que lejos de ser una coincidencia, que digamos, finalmente es lo maravilloso de la vida y de estos procesos, fue un proceso basado en una elección. Siempre que se asigna una niña, niño, adolescente, a una familia o a unas personas que desean adoptar, la respuesta a la asignación tiene que estar basada en las necesidades de la niña, del niño o de las personas adolescentes. En este caso, lo que hicimos fue, como nos indica la ley, intentar que la adopción de este adolescente fuese en México. Existen las adopciones, un principio que se llama subsidiariedad, y eso implica que, en primer momento, las autoridades del Estado mexicano deben hacer los esfuerzos que resulten razonablemente idóneos para que la adopción sea aquí en México. Pero cuando eso no es posible, se abre la puerta a la adopción internacional. Entonces, digamos que nosotros, en todos los casos, tenemos siempre muy claro cuál es el perfil psicológico y de necesidades de las personas susceptibles de adopción. Y, por otro lado, tenemos muy claro quiénes son las personas solicitantes de adopción que ya están con un proceso de certificación terminado. Y eso es lo que nos permite, al final del día, digamos, hacer un encuadre de perfiles para que, lejos de ser una ocurrencia, sea un proceso basado en eso. Características psicológicas contrastadas entre el adolescente, en este caso, y su mamá. Características sociales entre el adolescente y su mamá. Y así es como fuimos avanzando la decisión para concretar ese proceso. Desde luego que siempre se involucra aquí en el estado de Tlaxcala, y así debe ser en todo el país, se involucra al adolescente desde el día número uno. Y, digamos, se le explica, mediante las herramientas psicológicas pertinentes, el proceso del que está haciendo parte para garantizar en todo momento sus derechos y lo mismo con las personas adultas. Gracias, Luis. Oye, ¿existe alguna lista de espera en relación precisamente a esta adopción? Y si esto puede abrir la puerta para otros casos. Y la siguiente, ¿Tlaxcala tiene alguna legislación específica para este tipo de proceso? ¿O son a través de leyes nacionales? Empiezo con la última pregunta, si me lo permite, Rubén. Como te lo decía hace unos instantes, hasta agosto de 2018, Tlaxcala no contaba con una regulación específica en materia de adopción. Teníamos, por un lado, el Código Civil del Estado de Tlaxcala, y por el otro, el Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala, que tenían un proceso basado básicamente en las necesidades de los adultos. Y que, digamos, concebían la adopción como un derecho tuyo, Rubén, de Lupita o mío, como adultas, como personas adultas. En realidad, lo que hubo en agosto de 2018 fue un proceso interesantísimo con la publicación de la primera ley de adopciones del Estado de Tlaxcala, que es la legislación específica a nivel local que rige estos procedimientos tanto nacionales como internacionales en cierta parte. Entonces, eso, digamos, marcó un paradigma muy claro y que hemos visto resultados muy, muy evidentes a partir de esa legislación. Y, insisto, hacía también hace rato el comentario de que ciertas disposiciones como el plazo para el seguimiento post-adoptivo no se encuentran, no solo se encuentran en nuestra ley local, sino también se encuentran regulados a nivel nacional con una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, respecto a tu primera pregunta, estimado Rubén, también me parece bastante importante aclarar que en el Estado de Tlaxcala abandonamos el concepto de lista de espera. Porque, permítanme poner un ejemplo, utilizándonos, digamos, en este caso hipotético. Vamos a suponer que Lupita llegó en enero de 2021 a presentar una solicitud de adopción. Y luego, supongamos que llegó Rubén en marzo. Y Luis Peña llegó hasta junio de 2021. Digamos que todos concluimos nuestro proceso tres meses después de que presentamos nuestra solicitud y aquí Lupita, Rubén y Luis fueron considerados idóneos para una adopción. Es decir, que contamos con las cualidades psicológicas y sociales para garantizar la crianza positiva y el sano desarrollo de una niña o niño. ¿A quién le tocaría desde la lógica del derecho del adulto la primera niña o niño disponible de adopción? Pues pensando en esa lógica de adultos y en esa lógica de tiempo de lista de espera, naturalmente le tocaría a Lupita porque Lupita llegó en enero de 2021 y ya después le tocará a Rubén que llegó en marzo y después de ser el caso le tocará a Luis. Pero esa es una visión adultocentrista de la adopción. Esa es una visión basada en las necesidades de la persona adulta, no en las de la niña o niño. Puede ser que Lupita llegó primero, Luis llegó al final y Rubén llegó en medio de los dos y que la niña o niño que es susceptible de adopción en realidad necesite más del perfil por ejemplo de Rubén y no del de Lupita porque hay características que nos hacen más o menos competentes para determinados perfiles. Es decir, aquí nosotras tres podemos ser consideradas personas idóneas pero no necesariamente para el mismo grupo de edades, no necesariamente para el mismo género. Entonces, no hay una suerte de lista de espera aquí en Tlaxcala como lo hay en otros estados que implica si yo soy el uno adopto la niña o niño que sea susceptible de adopción primero. Aquí nos basamos en qué familia le conviene más a la niña, niño o adolescente. Lo que tenemos desde luego estimado Rubén para darle seguridad jurídica a las personas es una base de datos muy precisa con la que siempre sesiona nuestro comité técnico de adopciones para determinar qué familias tenemos certificadas, contratar qué niñas, niños y adolescentes son susceptibles de adopción y así poder tomar la mejor decisión en términos técnicos, en términos técnicos no con base digamos a consideraciones de índole personal. A mí me gustaría mucho que desde el punto de vista jurídico en los momentos de la ciudad, pero también ¿cuál fue el proceso que siguieron en Tlaxcala específicamente para esta adopción que se dio en una adolescente que ahora tendrá la posibilidad de otra vida distinta? Hay esta idea generalizada Lupita, Rubén y digamos que la experiencia nos ha demostrado aquí en el estado de Tlaxcala y es un sentimiento que comparten mis compañeras y compañeros procuradores de las otras 31 entidades del país que las familias, las personas deseamos adoptar niñas y niños recién nacidos prácticamente y que al momento de recibir una solicitud de adopción aquí en la procuraduría verificamos que eso es cierto. Es decir, la gran mayoría de personas que se acercan aquí a esta oficina a presentar una solicitud expresan textualmente a mí me gustaría un niño de hasta dos años algunos dicen de hasta seis meses y digamos pero aclarar también no es no tenemos ningún derecho como personas adultas a elegir necesariamente la edad de la niña o niño que adoptamos insisto porque sería eso sería igual a ver la adopción como un proceso basado en necesidades de adultos únicamente y un proceso adultocentrista entonces ahí está permíteme llamarlo así Lupita, Rubén ahí está falsa idea de que en la medida que la niña niño o adolescente es más grande la adopción va a ser más difícil y la realidad los casos que hemos llevado decenas ya aquí nos han demostrado lo contrario nos han demostrado que en la medida que la familia cuenta con las características idóneas y en la medida que la familia recibe la asistencia psicológica y social necesaria y en la medida en que la persona menor de edad que es susceptible de adopción recibe también una preparación previa y un acompañamiento durante el proceso es posible con la edad que tengan lograr vínculos afectivos al grado de convertirse ya digamos mamá hija hija mamá en este caso lo que hicimos en el caso de esta adolescente fue en términos jurídicos decías tú Lupita al momento de que recibimos el asunto la procuraduría en ese entonces hizo una evaluación del caso posteriormente se hizo una segunda valoración del caso y decidimos presentar el asunto de esta adolescente ante un juzgado ¿para qué? para demandar la pérdida de patria potestad a su familia de origen es decir en el estado de Tlaxcala y eso es algo que debe quedar claro muy claro no sólo aquí en Tlaxcala sino en todo México para que una niña niño adolescente sea parte de una adopción es indispensable que cuente con su situación jurídica resuelta para el caso de esta adolescente eso implicó que la procuraduría de protección de Tlaxcala ganara un juicio de pérdida de patria potestad que por cierto Lupita en este caso se fue a recurso de apelación luego fuimos amparo directo y seguro ustedes como gente que se dedica a los medios informativos sabrán que eso de apelaciones juicios amparos es tiempo 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 que necesitamos de alguna forma conciliar con las necesidades de las niñas niños y hablaremos resolvimos finalmente la situación verificamos que ninguna persona aquí en Tlaxcala deseaba adoptar o sea ninguna persona de la que tuviese su solicitud aquí en la procuraduría deseaba adoptar el perfil de una niña digamos de esa edad y por eso es que rebasamos este principio que te decía que se llama subsidiariedad lo que nos permitió presentar el caso ante la procuraduría federal de protección de niñas niños y adolescentes la procuraduría federal como instancia federal es quien recibe los expedientes que en primer momento llegan a la secretaría de relaciones exteriores aquellos expedientes de personas del extranjero que desean adoptar aquí en México entonces digamos fue un proceso que implicó muchísima coordinación también participó por ejemplo el Instituto Nacional de Migración para regular regularizar la estancia temporal de la persona que está adoptando esta adolescente y entonces vamos ha sido un proceso que a nosotros nos da mucho gusto hemos formado ya con casos previos lazos diría invaluables de coordinación que se reflejan no en un beneficio para las personas servidoras públicas aquí en la procuraduría Lupita Rubén se refleja en vidas y vamos es algo que a mí me toca vivir continuamente ayer lo viví y son momentos digamos en los que uno siente un profundo orgullo como siempre pero a veces un poquito más de ser servidor público de poder incidir digamos en casos reales en vidas que a veces Lupita Rubén hay que decirlo también a veces lo único que tienen aquellas niñas niños y adolescentes que han sufrido graves formas de violencia en su familia a veces lo único que tienen es a las procuradurías de protección a las autoridades que quieren hacer su trabajo que se esmeran que ponen más de su parte y entonces aprovecharía aquí también para decir esto no es el producto de mi trabajo este es el producto del trabajo de todo un equipo liderado desde nuestra presidenta de la junta de gobierno aquí en el DIF estatal la licenciada Sandra Chávez y que ha bajado a todo absolutamente todas las personas servidoras públicas y que han dejado se los digo así incluso en estas épocas pues muy difíciles para para todas y todos incluso este esfuerzo responde a personas que desafortunadamente ya no están con nosotros y que se quedaron en el camino a causa de la pandemia entonces eso también es estimulante para nosotros para seguir trabajando para continuar con nuestra misión que es proteger y en su caso restituir los derechos de cualquier persona cualquier persona menor de edad que así lo necesite claro Luis oye otra pregunta existe dentro de este proceso que ustedes llevan desde la procuraduría algunas otras propuestas de extranjeros que decían adoptar pequeños niños niñas o jovencitos de Claxcala y desde que tú comentaste que ya se ha dado esta ley de adopción o este proceso para adopción tienen un registro aproximado de cuántos niños ya se han adoptado de Claxcala tanto dentro como fuera claro Rubén afortunadamente sí sí tenemos un registro la ley de hecho nos obliga a tener un registro una base de datos que incluso compartimos con instancias federales como es la Procuraduría Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes quiero platicarte algo Rubén la administración que empieza hace pues ya más de cuatro años y que termina ahora en los siguientes meses digamos las cifras de la anterior administración eran digamos significativamente menores y eso respondía no necesariamente una falta de compromiso de quienes estaban enfrente para nada respondía a la ausencia de mecanismos legales para solucionar digamos estas circunstancias a la fecha la Procuraduría ha logrado incrementar digamos en un porcentaje elevadísimo digamos en 2019 2020 mayor al 100% en contraste a los otros años el número de adopciones entonces desde luego que la gran mayoría de adopciones han sido adopciones de carácter nacional adopciones realizadas por familias tlaxcaltecas o de alguna otra parte de nuestro país y digamos las niñas y niños y en este caso adolescentes que se han logrado incorporar porque su circunstancia así lo ha requerido en una adopción internacional han sido en cuatro casos particulares dos con Estados Unidos uno con Suiza y ahora uno con Austria e insisto vamos aquí no me puedo poner a platicar de las particularidades de cada caso por la protección de datos personales de niñas y niños víctimas pero si yo les contara las historias ustedes yo creo que no harían otra cosa más que decir tomaron la mejor decisión en radicalmente cambiar el entorno de estas niñas y niños y bueno afortunadamente también estamos muy contentas muy contentos porque tenemos a más de 28 niñas niños y adolescentes que han estado aquí con familias mexicanas que se ha restituido su derecho a vivir en familia y eso digamos ha generado un indicador que para nosotros es muy favorable el día de hoy el día de hoy Tlaxcala presenta el menor índice en toda su historia de niñas niños y adolescentes viviendo en un albergue ¿por qué es importante para nosotros esto? y con esto digamos termina esta intervención porque cada que una niña niña o adolescente ingresa a un centro de asistencia social se le da protección y se le brindan los cuidados de una manera muy profesional ustedes no tienen idea de cuánto hemos cuidado este proceso pero al final del día no podemos equiparar un excelente centro de asistencia social con una familia y lo que necesitan las niñas niños y adolescentes no son muchos terapeutas no son muchas bueno desde luego que sí un plan alimenticio muy adecuado pero lo que más necesitan las personas menores de edad lo que más necesitan es del apego de su familia porque eso hace que nos desarrollemos vamos no es solo un tema que pudiera parecer sentimental y retórico es una condición necesaria para el desarrollo humano vivir en una familia por eso estamos muy orgullosas muy orgullosos que actualmente tengamos el menor índice de niñas niños y adolescentes institucionalizados o viviendo en un centro de asistencia social Rubén gracias Luis Peña por tu apoyo y participación estamos por cerrar Luis yo quisiera preguntarte esta legislación de la que mencionas de las características específicas de Tlaxcala la han presentado ustedes como un proyecto que pudieran retomar otras entidades uno de los problemas o situaciones que han estado pendientes pues es precisamente esta tramitología para la adopción de niñas niños o sea es un derecho que tengan una familia pero parece algo interminable muchas veces pues se agotan el procedimiento antes de concluirlo ¿no? claro Lupita es también muy importante esa pregunta porque vamos al día de hoy únicamente 10 entidades del país cuentan con una legislación en materia de adopciones únicamente 10 de 32 eso además de ser digamos un indicador que valdría la pena analizar con más detalle digamos refleja en algunos casos la ausencia de procesos formales para agilizar y para dar seguridad y certeza jurídica a las partes Oaxaca por ejemplo Lupita como es el caso de tu estado tiene una ley de adopciones específica la tiene desde 2017 vigente y bueno en el caso de Tlaxcala sí en varios espacios en los que digamos hay coordinación de las procuradurías de protección de niñas niñas y adolescentes nos reunimos como procuradurías para hablar de nuestros retos hablar de nuestras buenas prácticas hemos digamos expuesto los logros al igual que otros muchos estados cambiando las legislaciones cambiando los procesos entonces lo tenemos ahí como referente estamos dispuestas dispuestos a seguir compartiendo nuestra experiencia que tenemos ya recorrida porque creemos que en la medida que pueda ayudar a solucionar uno o muchos casos cumplimos también con eso nuestra misión como personas servidoras públicas entonces ahí está la disposición las leyes como lo sabemos son de acceso universal vasca con que cualquier persona interesada busque en internet ley de adopciones para el estado de Tlaxcala aparte tiene un reglamento para detallar absolutamente todo además tuvo una reforma para eficientarla aún más el 25 de agosto del año pasado y seguimos en ese camino de mejorar de consolidar nuestros procesos en beneficio sí de las personas que desean adoptar pero en primer lugar y antes que nadie de las niñas niños y adolescentes que el día de hoy no cuentan con una familia Luis ¿cómo se siente Montserrat? ¿qué te ha dicho? ¿cómo está ella? ¿está emocionada? ¿qué espera? yo te contestaría con esto sí sí por cierto ya se sabe el abecedario y todos los números en alemán porque digamos que es la lengua que utilizará ya en Austria que además es un adolescente muy inteligente como todas y todos yo te diría algo Lupita para contestar que ¿cómo se siente? si digamos yo como abogado he visto algunas veces de cerca lo que enseñan en las facultades de derecho que es la justicia lo vi otra vez cuando vi la cara de felicidad del adolescente de Montserrat vamos es una sensación que es digamos incomparable porque ni siquiera te la puedo describir en este momento pero te puedo afirmar que es de completa alegría y también te diría de paz de paz porque son vidas que desafortunadamente paz y alegría es lo que menos han tenido en sus primeros años de vida entonces poder devolver eso te digo es como tener enfrente a la justicia como tener enfrente a la felicidad tener enfrente los valores que todos los días buscamos como sociedad en esos momentos digamos es cuando uno los puede palpar casi casi y digamos que con eso creo que me explico de cómo es que ella se siente el día de hoy no pues todos emocionados con la noticia cuando la compartiste también muchos saludos a Montserrat muchísimas gracias Rubén y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión ya le dijo si le está interesado en este proceso pues ya él puso a disposición aunque Oaxaca también tiene una procuraduría cada entidad tiene sus instancias y pues bueno también es como dice Luis cambia vidas no solamente es un trámite sino son personas y son vidas que pueden tener esa pues ese derecho de formar una familia muchísimas gracias nos vemos pronto hasta luego gracias un placer muchas gracias